Vení Salchichón, a ver, che, hay cumpleaños también, un aplauso para Salchichón, che, nuestro, ¿cómo andás? Hola, bien, bien, bueno, Salchichón ya está, che, este se comió un caballo y le quedó la cola afuera, que barbaridad, muy bien, César, vení para acá Estábamos recién ahí adentro del aula que nos estábamos cambiando, ¿y qué pasó? ¿Qué decía Salchichón? Él es más inteligente, que sabe hacer muchas cosas, vamos a ver si es cierto lo que dice él ¿Qué va a ser inteligente, Salchichón? ¿Qué querías hacernos vos, Salchichón? ¿Qué querías preguntarnos? ¿De qué cuadro sos vos? Ay, yo soy de boca, bien, de boca, ¿eh? ¿Y vos? Yo también soy de boca ¿Y vos? De la luz ¿De la luz, hijo? De la luz Ah, la luz ¿Por qué me preguntás? Porque yo soy de este ¡Ay! ¡Ay! ¡Uy! ¡Un ojero! ¡Ay! ¡Un ojero! ¡Ay! ¡Ah, no! ¡El ombligo era! ¿Qué es eso? A ver ¿Este está loco o lo pateó un ropero? ¿Qué es eso? Gimnasia y esgrima de La Plata ¡Ay! ¡Qué bien! ¡Un aplauso para Salchichón! ¡Qué bien! ¡No! ¡Salchichón! Mirá, yo te voy a hacer otra más difícil A ver A ver, decime, ¿qué significa esto? A ver ¿Eh? ¿Gimnasia y esgrima de La Salta? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa? Chico, ¿qué significa eso? ¿Gimnasia y esgrima de La Salta? ¿Alguno lo sabe? No Vamos a ver ¿Qué significa eso? ¿Sabes qué significa esto? Crema Dental Colgate Muy bien Ese no nada A ver ¿Qué significa esto? Mirá ¿Ves? Es un avión a chorizo No, no, a chorro Me rindo, che, ¿qué es eso? Mirá, esto es Choco, late, águila Muy bien, qué lindo Ahora me toca a mí Me toca a mí A ver, a ver, ¿qué va a hacer vos? A ver, chicos, ¿qué es esto? Callate la bolsa ¿Qué? No, no, ¿qué es esto? Partido de tenis No, le tengo una manguera Me rindo, Mario, te rendimos Yo me rindo, vos, si, me rindo ¿Vos te rendís? Sí, me rindo A ver, ¿qué significa? Esto es un partido al ping-pong ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Cuál? Un partido al ping-pong No, ustedes lo saben, los chicos lo saben ¿Un partido al ping-pong? No, esto es la revancha ¡No! 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 ¡No!